Yo estoy aquí sentado frente a ustedes porque la gran mayoría del Ecuador decidió que yo esté aquí. Y basándome en ese mismo principio, jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Recibí el bastón de mando el día de mi posición como presidente en una ceremonia protocolar que goza de la representación legislativa e internacional. Pero una ceremonia como esta, en la que están presentes los diferentes pueblos y nacionalidades, nos recuerda que el mando, el poder, lo da el pueblo ecuatoriano. Yo soy un vehículo de eso. Tenemos que tener buenas prácticas sin impedir el desarrollo, porque también tenemos altísimas necesidades en cada rincón del país. Los anhelos y esperanzas de construir un mejor mañana para todos están depositados en este bastón de mando que hoy recibo, el cual lo llevaré con orgullo y responsabilidad durante mi mandato. Será un recordatorio permanente para trabajar incansablemente por mejores días para nuestros pueblos y nacionalidades. Que este bastón nos guíe con sabiduría por la senda del trabajo, con igualdad de posibilidades para todos quienes quieren sacar adelante el país. Sin importar su raza, sin importar de dónde vienen, todos somos ecuatorianos. Sin importar su raza, sin importar de dónde vienen, todos somos ecuatorianos.